Saludos familia, se habla Jesús, su administrador del grupo Todo Sobre Lucha Libre y hoy una historia logística. ¿Con quién? Dinos tu nombre, ¿dónde eres? Soy Alex Estrón, de Argentina, y lucho en Cacha Argentina. Qué bien, qué bien. Bueno, ¿de dónde nació esa pasión hacia Lucha Libre? ¿Qué o quién te inspiró? ¿Y por qué quisiste ser luchador? Y bueno, llevo esta pasión, este amor a la Lucha Libre desde chico, ya que mi papá veía Lucha Libre también. Empezó con la WWE y yo empecé a ver también y con 100% Lucha se aumentó mucho más el amor y quedó hasta ahora. Ok. ¿Quién te entrenó? Y mi primer entrenador fue Judas Cage, en la Federación Argentina de Cacha. Lo tuve a él como el piso, me armó el piso para yo arrancar. Y actualmente me entrena Fulgas, Mike Money, también me entrenó MC Killer. Todos muy buenos entrenadores, por suerte. Ok. ¿Por qué un argentino tiene un nombre de inglés como Alex Strong? Y fue como una mezcla de todo. Fue una mezcla de mi nombre, acorté mi nombre, me llamo Alexis y lo acorté para que diga Alex. Y digamos que el apellido del luchador es el estilo que yo quiero seguir en la Lucha Libre. Quiero seguir el estilo fuerte y me quedó. O sea, me gustó cómo quedaba, le pregunté a varios, también le gustó y quedó. Ok. ¿Tú estás pendiente a la WWE? Sí. Últimamente no tanto, pero sí estoy pendiente. Ok. No te pregunto, porque por lo menos ahí tienen a Chinsuke Nakamura, que él es el que actualmente es el Strong Style, o sea, el estilo Strong. Más o menos a eso te refieres cuando tú quieres ese tipo de estilo. Sí. También un poco del estilo que lleva Pete Dunne, que es un luchador que admiro muchísimo. Ok, ok. ¿Técnico o rudo? Rudo. Rudo, ok. Vamos a tu debut. O primero, dime, ¿cuánto tiempo llevas como luchador? Y como luchador llevo un año ya, o sea, con todo esto de la pandemia, no pude luchar mucho, digamos, pero estoy yendo camino a los dos años. No te preocupes, lo importante es que aunque no hayas luchado, pero por lo menos cuenta tus años como quieras, porque pues es el tiempo que llevas. Y como siempre he dicho, no es el tiempo, es la calidad y que tú quieras demostrar que eres luchador. Porque a mí realmente no me interesa seis meses, un año, diez años, veinte años. Lo que me interesa es que si no te dejas conocer, ¿cómo vas a seguir ganando la experiencia? Y eso es lo que yo quiero, que te dejas conocer y que puedas ganar la experiencia y pues puedas tener otras posibilidades de viajar a diferentes países. Exactamente. Bueno, tú debut. Estás en el camerino, suena tu música, dicen tu nombre, sales, ves el público, ves el ring. ¿Cómo estaban esas emociones? Muchísimos nervios. La verdad que se pudo rebajar un poco los nervios por el apoyo que tenía en el vestuario. Y una vez que sonó, o sea, que me nombraron y salí, como que los nervios bajaron al tope. Me tranquilicé y pensé en lo que tenía que hacer arriba del ring, que era luchar y demostrar lo que había aprendido, digamos. Y la verdad se dio bastante bien. ¿Te recuerda contra quién fue esa lucha? Sí. Primero debuté como Alexi Batista, que era una lucha de estudiantes de cacha argentino. Que fue contra Jeremías, que actualmente es J Master, mi rival. Y Brian, un chico que ya no entrena más. Y salí victorioso en esa primera lucha, así que salió perfecto, todo redondo. De los pocos que cuando tienen un debut, tienen una victoria, porque he entrevistado a muchas personas y muy pocas veces se pueden decir que obtuvieron la victoria. Por lo menos tú fuiste uno de esos galardonados. ¿Estás en una empresa actualmente? Estoy en una troupe, una escuela, que se llama Cacha Argentino. Y que no le digo empresa, digamos, porque faltan varias cosas, pero estamos a nivel. Ah, ok. Y una vez comiencen encidas carteleras, ¿contra quién te gustaría enfrentarte ahí en Cacha Argentino? Y yo estoy llevando una rivalidad fuerte, digamos, con J Master. Y estamos... Yo estoy en busca más que nada de una lucha individual contra él, para poder terminar de demostrarle que yo soy mejor y que soy capaz de enfrentarlo a él solo, arriba del ring, y ganarle. ¿Él es que rudo o técnico? No sé qué se trata su personaje, la verdad. Me parece que es más técnico, pero para mí es una mariquita. Así nomás. Uh, déjame ver si yo consigo entonces a J Master, porque son palabras fuertes. Fíjate, te ves una persona joven. ¿Tú comenzaste desde bien jovencito en la lucha libre? Sí. Sí. Actualmente tengo 17 años. Y comencé a eso en 2017, así que sí. Sí, sí. Porque ayer le entrevisté una de las personas que me dijo que, por lo menos en Argentina, desde los 11 años, con autorización de los padres, ya pues empiezan a enseñarle lo básico en la lucha libre. O sea, estamos hablando, como dicen ustedes, un pibe, lo que aquí se conoce como menor de edad, pero si los padres le autorizan, que de hecho me dijeron en la entrevista de ayer que el profesor no se hace responsable si le pasa algo a ese muchacho. Porque si los padres dicen sí, sí, hacia adelante, no hay nadie que lo pueda demandar ni decir nada. Exactamente. Nosotros, digamos, una vez que decidimos entrenar este hermoso deporte, estamos conscientes del peligro que corremos. Así que somos nosotros y nadie más. Y mire, mi gente, no se sorprendan, porque en otros países a esa edad lo enseñan a utilizar armas, lo enseñan a matar gente. Y ustedes saben de lo que estoy hablando, o sea, que un niño de 11 años está entrenando lucha libre, no es nada. ¿Es así, Ale? Sí. Ale, y tú, por lo menos, nunca ni siquiera por YouTube, ya que casi todos los argentinos me mencionan, ya tú sabes, los típicos de Titan N. Rins, 100% lucha. O sea, ¿no te ha dado nunca por ver un capítulo de eso? ¿Nunca te han hablado sobre eso? 100% lucha. Tuve el placer, digamos, de vivirlo. Desde chico, o sea, muy chiquito, lo vi. Y desde ahí aprendí, digamos, empecé a ilusionarme en algún día ser luchador. Titanes en el ring no pude verlo de chico porque pasó mucho antes, pero sí lo veo en YouTube y esas cosas. Mi papá me cuenta y todo. Ok. Sí, porque pues, Argentina mayormente, pues como yo siempre he dicho, las personas que conocimos la lucha libre en Argentina fue debido a Titanes en el ring, tipo de lucha silsense, que la conocemos así. Y pues, también muchos luchadores de Argentina me han dicho que ha sido cuesta arriba un poquito el demostrar que hay algo después de Titanes, o sea, que hay una lucha libre totalmente diferente porque pues se acostumbraron a sus personajes, a muchas cosas que no son iguales que la lucha libre de hoy en día. Sí. Ahora, actualmente, toda la lucha libre como que se toma más en serio, digamos, como que no busca solamente llevarlo al público chico, a los nenes y eso, sino que lo puede ver un papá que le va a gustar o una persona grande que también le va a gustar. Sí, eso es lo más importante porque si se va a seguir viviendo en el pasado, pobres de estos luchadores que quieren demostrar un talento más allá, unas piruetas y pues un show tipo Titanes en el ring, que no es que lo estemos criticando, bastante que lo disfrutamos, bastante que lo gozamos y 100% lucha también tremendo. Pero aprendan, hay una palabra que se llama evolucionar. Y según ellos quieren, ¿verdad?, cambiar su estilo, el estilo más americano, estilo más mexicano, etcétera, etcétera, hay que ir cambiando con los tiempos. Sí. Igual hay que estarle agradecidos a Titanes y a 100% lucha, que fue el que puso la lucha libre argentina a nivel internacional, digamos. Gracias a ellos, algunos se fijan en Argentina todavía. Exactamente, sí. Como yo te digo, aquí en Puerto Rico, la lucha libre que conocíamos era el famoso Titanes en el ring con sus personajes. Y vuelvo y te repito, lo mucho que lo gozábamos y nos creíamos y todo era, pues, como si fuera una lucha libre, es normal. Lo que pasa es que, pues, como te digo, o sea, las cosas van evolucionando y ya uno se va a dando cuenta que no todo es, pues, tipo personaje. A veces sí, a veces no. Porque la misma WWE, pues, muchas veces ha utilizado personajes así de payasos y cosas así. Pero también, pues, otros personajes que hay que ir evolucionando. Sí, sí. Ale, y te gustaría, ya que tú eres rudo, ¿te llamaría la atención algún tipo de lucha extrema o por lo menos no te inclinarías hacia ese tipo de lucha? Por ahora no me inclinaría. No es un tipo de lucha que necesite, digamos, que vea a futuro muy cercano sí o sí hacer una lucha de ese tipo. No me disgusta, pero la usaría más que nada como para terminar la carrera. Siento que no tengo la necesidad de correr el riesgo en una lucha así. Sí, porque apenas estás comenzando. Entonces, imagínate, un error, por no decir horror, te puede costar, pues, tu carrera. Tal vez te tengas que retirar antes de lo que estabas pensando. Y no es fácil. Y menos un muchacho joven como tú, que ahora es que tiene ese sentimiento de que quiero demostrar y quiero echar para adelante un mal sillazo, un mal golpe, pues, no sería lindo verte ni con un bastón ni con un sillón de juego. Por supuesto, uno nunca sabe, digamos. Puede ser una lucha normal también que puede causar eso, pero hay más peligros en una lucha extrema que una lucha normal. Sí, una pirueta mal hecha. Si te tiras de la tercera cuerda y te tiras mal. Si te tiras hacia afuera del ring, te puede pasar tantas cosas. Por eso es que uno muchas veces tiene que... Y el problema con la lucha libre es que cuando tú te metes en la adrenalina, tú no ves, o sea, tú te ciegas. Entonces, pues, tratar de buscar que el público te acepte, te pones a hacer cosas que a lo mejor tú jamás pensaste que ibas a hacer y de momento, uf, cuando vienes a reaccionar, ya es tarde. Oye. Sí, sí. Por eso es que mientras estás en el ring no te duele nada, pero una vez sales del camerino y cuidado si cuando llegas a tu casa tratas de dormir, ahí es que vienen los dolores y que no puedo dormir y tengo esto hinchado, porque ahí es que viene sucediendo. Y pareja, ¿tú crees que en Cacha Argentino no te gustaría luchar en pareja con alguien específico? Ahora, digamos, en el presente no, pero me gustaría luchar con uno. ¿Y ya tienes esa persona? Sí, Frankie Legrán, el verdadero bardo que la otra vez vi que lo entrevistaste. Sí, sí. Hunter, que es un luchador de Cacha Argentino, ex campeón metropolitano. ¿Y tú serías una persona en quien se puede confiar? Sí y hasta ahí. No diría que se confíe en mucho. Ok, ok. O sea que tú tienes tu reserva. Obvio. Y también tengo mis objetivos. Si me interrumpen, ahí me van a conocer de otra manera, digamos. Ese es bien bueno, porque aún en los rudos, como te digo, aún en los técnicos, en los rudos, siempre, mire, uno tiene que estar pendiente, porque si tú quieres lograr un campeonato, tú no sabes quién es que te va a poner el pie para evitar que tú llegues hasta ese campeonato y ahí es que van a venir los problemas. Oye. Te gustaría en algún momento un campeonato, ¿verdad que sí? Sí. Sí, sí, sí. Digamos que es el sueño de cualquier chico que sueña ser luchador, digamos. Una vez que es luchador, ir por algo. Todavía estoy muy lejos, porque recién empiezo. No siento que tenga que ir por ese título, porque, digamos, varios dentro de Cacha Argentino, en este caso, pueden demostrar más que yo. Pero voy en camino para demostrar y que sientan que estoy capaz para un título. Consejo, nunca te subestimes a ti mismo, porque el hecho de que tú no tengas, tal vez, experiencia luchística, no significa que vamos a ponerle, que le den con darte una lucha contra el campeón, no necesariamente por el campeonato, y puede ser que, como dice por ahí, más vale maña que fuerza, y tú le ganes. Y eso significa que si le puede ganar, y es una lucha de campeonato, quién sabe si también le puede ganar. Obvio, obvio, obvio. No hay que rebajarse contra nadie. Por eso te digo, o sea, nunca te subestimes el hecho de que llevas poco tiempo, porque uno nunca sabe. O sea, acuérdate que hay muchos factores, el público, las luchas que tú ganes, el talento te va mirando poco a poco, y dices, este tiene potencial, este hay que cogerle miedo, porque el campeón es el que todo el mundo va a perseguir, y si ves que es un enemigo, quién sabe lo que pueda suceder, así que te tienes que cuidar mucho de esos campeones. Sí, sí. Bueno, la fanática da, ¿cómo te puede conseguir las redes sociales? Como alexluchadorc.a en Instagram, y eso por ahora, digamos, y ahí en Instagram voy a poner el link de Twitter y eso, pero lo que más utilizo es Instagram. Ok, mi gente, Alex Trondes de Argentina, está subiendo, poco a poco va a llegar, si ustedes quieren hacerle más entrevistas para que se dé a conocer al mundo entero, le escriben y pues se ponen de acuerdo, si ustedes quieren, ¿verdad?, que vaya a luchar a su país, ustedes le escriben, hablan de negocios, se ponen de acuerdo, y él va y lucha, lleva su bandera, representando a Argentina, porque todo el mundo quiere viajar a través del mundo entero, porque tarde o temprano, lo que quiere es llevar su bandera, su talento, y demostrar, mira, aquí estoy, vamos a demostrar mi talento, porque yo soy número uno, porque todo el mundo siempre quiere ser número uno. Alex, unas últimas palabras que quieras expresarle a tus fanaticadas. Y por ahora, a vos, más que nada, muchas gracias por el tiempo, por dejarme este espacio para hablar y expresarme, y mostrar lo que soy, y después a la fanaticada, que espere que esto ya va a terminar, que se cuiden, y que cuando volvamos voy a volver más fuerte que nunca. Bueno, mi gente, esto ha sido todo por el momento, pendiente de una nueva historia justística, gracias Alex por tu tiempo, que tengas muy lindo día. Igualmente. Gracias. Gracias por ver el video.